Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. Soy una mujer casada sin hijos. Yo lloro mucho y le pido a Dios que nos bendiga con un hijito. He estado en varios tratamientos médicos sin tener un buen resultado. No he perdido las esperanzas de llegar a ser madre. Este es el consejo que le dimos. Si bien es cierto que pudiera ser un proceso largo y complicado, la adopción ha llenado a cabalidad el vacío que había en el hogar y en el corazón de cada uno de ellos. Nosotros mismos adoptamos a tres niños, un bebé de seis meses y dos niños mayores de 10 y 11 años de edad. ¿Por qué? Porque hay miles de niños que no tienen padres y nosotros teníamos mucho amor que ofrecer. Dios nos bendijo al darnos un matrimonio sólido y una vida feliz. ¿Cómo no habríamos de querer compartir esa bendición con niños que, sin culpa alguna, se han quedado sin familia? Usted puede pasar el resto de su vida lamentando la falta de niños que tal vez nunca nazcan. O puede invertir esa energía en amar a niños verdaderos que con urgencia necesitan un hogar. Adoptar a bebés puede resultar muy costoso, mientras que adoptar a niños mayores bien pudiera ser subvencionado por la agencia de bienestar familiar de su país. Y los requisitos para adoptar a niños mayores, por lo general, son mucho menos difíciles que los que las agencias estipulan para adoptar a bebés. Dios nos ha bendecido mucho y creemos que se debe en parte a lo que dice el apóstol Santiago acerca de la importancia que tiene el atender a los huérfanos y a las viudas. El permitir que un huérfano forme parte de su familia y así cambiar la vida de ese huérfano para siempre, llenará el vacío que hay en su hogar y al mismo tiempo mostrará que usted quiere agradar a Dios. ¿Es arriesgado invitar a un extraño a que forme parte de su hogar? Claro que sí. ¿Puede uno buscarse un problema que nunca hubiera esperado? Sin lugar a dudas. Pero recuerde que el tener un hijo biológico comprende mucho del mismo riesgo. Los hijos biológicos pueden tener impedimentos físicos, mentales o emocionales. Pueden causar una agitación indecible en cualquier familia. El solo hecho de que tengan una relación biológica con usted, de ninguna manera garantiza que serán como usted, que le harán caso o que llegarán a ser los adultos que usted quisiera que fueran. Un niño necesitado está esperando recibir el amor que usted tiene para darle. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice caso de la semana y luego el enlace que dice caso 34. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.